Y dale, dale con ba, dale con ba, pa' que las niñas se muevan solas Y dale, dale con ba, dale con ba, pa' que las niñas se muevan solas Tengo un Ferrabi de color negro En fin, que os venga a enseñar la compra de Mercadona, como ya habéis visto en el título Creo que voy a subir un poquito esto más para arriba Y estoy un poco acelerada, sí, lo confieso Porque es súper tarde, tenemos que comer No voy a decir la hora, que luego me critican algunas Aunque bueno, tengo mi dedito bloqueador por aquí Que voy haciendo pa, 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 pa Para que no me escribáis más ya, las que tenéis malas energías Fuera de mi vida, no quiero perder el tiempo con esos comentarios negativos Fuera, como dicen Romero, Romero, Romero Que salga lo malo y entre lo bueno Bueno, os voy a enseñar una compra de Mercadona Que estoy muy sorprendida porque he comprado varios productos de limpieza Y pensaba que me iba a subir un montón la compra Y resulta que no, que no, que me he gastado Lo digo ya, ya no voy a hacer hype para el final del vídeo ni nada Me he gastado 105 euros y he comprado un montón de cosas O sea que, yo no sé, esa cosa de que el Mercadona es caro No lo sé, a ver, depende de lo que compres Como en todos los lados, pero vamos, que te digo que he comprado un montón de cosas Lo voy a enseñar ahora mismo Sin más rodeos, empiezo a enseñar la compra Mi chico me ve y se ríe Es que él le causa mucha gracia cuando me ve aquí hablando como una cosa u otra Se me ha de risa En fin, he comprado los yogures estos Las copas estas Las copas, los que eran antiguamente los talkies Pues los he comprado en chocolate y nata estos Voy a intentar, voy a intentar Porque mira, tengo aquí el ticket Voy a intentar Aunque no promise you nothing No te prometo nada 105 con 86 Mira, están todos, vais a flipar todo lo que he comprado por este dinero Voy a intentar meter los precios ¿Vale? Porque llevo dos días atascada Editando a muerte el vídeo de los vídeos de Shane Y bueno Es como que tengo la edición un poquito más por la mano Y voy a intentar meter los precios del vídeo Pues eso Copas de chocolate Yo también he comprado ¿Qué pasa, primo? Que vaya Estos chulicos, eh He comprado el lomo trozo El de dos colores siempre Estaba a 6,58 He visto un hombre que estaba ahí manoseando los lomos Y saco este porque ya lo tenía visto desde lejos Y el que es el de dos colores Que ya sabéis que sale muchísimo más tierno Muchísimo más meloso Mientras los hombres van trayendo la compra Voy enseñando así He comprado un poco de panceta Que aquí el argentino Que igual no lo conocéis Es mi Paulo, el de siempre Lo que pasa es que se ha quitado la barba Aparece otro Pero es el mismo Sí, sí Le digo, qué raro te veo sin barba El Face ID del teléfono No me reconocía la cara El Face ID El del teléfono, el del iPhone ¿No? El que te reconoce la cara para desbloquear el teléfono No le reconocía la cara Que mi niño quiere enseñarlo Ven, enséñalo aquí Ven, lo que hemos comprado Ven, enséñalo papá Que me lo voy a mezclar todo Bueno, he cogido lejía perfumada de limón Que me encanta para limpiar el baño a diario O sea, a diario limpio el baño Con lejía de esta de limón Un trapo de nitrofibra Y le doy a todo A todo Al bidé, al váter, al lavamanos A todo Con esto simplemente Desinfecta No huele tan fuerte como la lejía Y la verdad me encanta Sale jamoncito y todo Así que solamente necesito este producto Luego, hoy Le he puesto los cuernos a mi suavezante dulcia Porque hoy he comprado el azul El azul es el que yo compraba siempre antes Pero hoy he cogido el azul porque, no sé Echaba como de menos el olor Que este huele a ropa limpia Y lo voy a probar por primera vez Mezclado con el perfumador Que lo vais a ver ahora Claro Ya lo estás diciendo tú Le traigo una caja de cerveza Un pamitito Como si se la bebiera el solo, ¿sabes? Que en verdad bebemos todos Una caja de Cruzcampo Porque si la compramos así en pack Sale muchísimo más económica Y como mañana es parrillada Pues hay que tener provisiones Porque somos mucha gente Y eso Unas cervecitas Luego he querido probar también Con lavavajillas ultra Que lo he probado Es que el otro día fui a casa a mi prima Le dije Espérate que te frego los cuatro vasos Y tenía este Y dije yo Ay, pues este es igualito que el Fire Mira, y aquí entra un litro 300 Y tú no sabes lo que cunde esto Es que es el Fire Mira, es el Fire Y encima va ahí Si no me equivoco un 80 Bueno, los precios por pantalla Si es que me animo con la edición Pero no porque me anime o no me anime De verdad Que a lo mejor os pensáis que soy vagano Es que de verdad cuesta muchísimo Meter todos los precios de cada cosa Así que un ole a todas las chicas Que enseñan la compra Y ponen los precios Porque de verdad que es un trabajazo Eso, este lavavajillas Lo he querido probar Porque lo he probado por ahí en alguna casa Huele muy bien Huele divinamente Como a limoncito Y hace muchísima, muchísima espuma Encima Creo que cuesta 1,90€ me parece ¿Vale? Pero un litro 300 Que yo siempre compro el de aloe vera Que entra solamente un litro creo Y cuesta un euro 90 Total Que sale más económico Entra más cantidad Y me encanta Bueno me encanta Que sí Que lo voy a probar Pero que vamos Que ya te digo Que si lo compras Porque sé que es bueno Si no Yo no me cambio del mío De aloe vera Luego he cogido Para que me ayude un poquito Con las manchas de la lavadora El Oxiactive este Que creo que vale 1,70€ y algo Que pesada No quiero en plan Decir los precios por aquí Sino ponerlos por pantalla En el caso de que Me dé por editarlo bien Bueno eso Que me he cogido este Que de vez en cuando lo he comprado Y como es oxígeno activo Ayuda a eliminar las manchas Sin tener que frotar y demás Es una ayudita Para que le quite Esas manchas más difíciles A la ropa Una vez que la metes en la lavadora También me gusta frotar De verdad Después le he cogido a mi niño Que es que de verdad Tiene locura con el chocolate Yo procuro no darle chocolate Ni a diario Ni todos los días Ni mucho menos Pero le he querido coger Un calendario de atiento De chocolate Que estaba súper económico Y te entran 16 Ay no sé En principio yo creo que Tendrían que entrar los 25 He encontrado el 24 Sí Estaba los 25 días De chocolate Y lo quiero abrir con él Pero uno al día Así que Se lo he cogido a mi niño Estaba este Que es en formato Papá Noel Elfo Y demás Y estaba el otro Que es en formato Portal de Belén Y demás Antes Digo ¿Qué hago? Cojo este Cojo el otro Y digo Ah cojo el de Papá Noel Porque creo que al final El niño reconoce más la Navidad Por el color rojo Y el Papá Noel Y eso Bueno Que me estoy enrollando He cogido butifarra fresca Que voy a hacer ahora mismo Para comer ya Súper rapidito Una butifarra Y hambulletas Comidas catalanes Las butifarra Que hago con las ¿Cómo se dice? La salteo con ajo Y la butifarra Pues se la salten Y ya está Y es una comidita Súper rica Y súper rápida Luego Salchichón Salchichón también Para los obreros Porque cuando almuerzan A media mañana Nosotros le llamamos almuerzo Ni desayuno Ni comida Entre medio ¿Sabes? Porque ellos se levantan Muy temprano Empiezan a trabajar En la casa En mi casa Y pues a media mañana Hacen un almuerzo No comen pues algo Yo que sé El otro día Hacen tortillas Y a veces pues Cogen un poco Embutido con pan Y eso Pues he cogido Ese tipo de embutido Que a ellos les gusta Luego He cogido Yogures De sabor Tutti frutti Macedonia Que en verdad Están súper ricos Porque saben Como los petisuits Estos que están Mezclados con plátano ¿Sabéis los petisuits Que son fresa y plátano? Pues a eso me sabe Están súper ricos estos Que yo soy como Muy selectiva Con los yogures Que al final A mi hijo Le compro los que a mí me gustan Y luego Hago cogido también Los de coco Que son mis favoritos También un par de packs Vale Vamos con la siguiente cosa En la compra anterior Os enseñé Que había comprado ¿Cómo se llama? La margarina esa fea Y no me gustó nada Y eso que la probé Solamente En un par de sándwiches Es la margarina esa Que venden en Mercadona Que vale 1,50€ No me gustó nada Nada Entonces he cogido Mi tulipán Que vale casi 3€ Pero es que es el que me gusta Es el que me gusta No está salada No tiene aceite de palma Que me preguntasteis En algún comentario Que malo hay Con el aceite de palma Pues léelo tú Métete en Google Y pon Aceite de palma Ya verás Te vas a sorprender Porque me dijo una ¿Y qué pasa con el aceite de palma? Pero en plan así Y digo Bueno Míralo en Google mejor Porque yo no soy Nutricionista Ni mucho menos Bueno Luego he cogido Pan de este Pan bimbo Familiar de este de Mercadona Que no está mal A mi me gusta más El bimbo De la marca bimbo Pero en su Ausencia O en su defecto Pues cojo este Que es el que hay en Mercadona Luego he cogido Un paquete de huesitos Que yo sé Por tener algo dulce En la despensa Ya sabéis que me gusta siempre Tener mucha guarrería En la despensa Ay por favor Nada El mosquito Mira que compré el otro día Se enseñé en la última compra El flip-flips este de Mercadona Que no tiene olor Y me ha gustado muchísimo A ver si lo pongo Porque hoy Se me ha caído la bolsa Venga Da igual Hoy ha amanecido mucho frío Y no había insectos Pero ahora Ha salido todo el solaco Está pegando el sol Por eso me he quitado todo el jersey La chaqueta Todo lo que llevaba de ropa Y ahora mismo La temperatura está Muy cute Y pues eso Pues salen los insectos Cuando hace calor Salen los insectos En fin Dios mío Cómo me enrollo Por fin he encontrado Mi sopa La de fideos Con fideos finos Sopa de pollo Con fideos finos Esta sopa está Lo que pasa que yo Un sobre solo Me sabe a poco Porque somos cuatro personas Y yo pongo buenos platos Para comer Y mi tío Y mi tío me dice Para mí me gusta poner buenos platos Pero es que a mí me gusta poner buenos platos De estos que tú los sirves Y cuando llevas el plato a la mesa Te estás mojando el dedo Pues así Soy un poco bruta Pero es que yo en mi casa Siempre hemos comido así Y la verdad Es que yo siempre hacía la sopa casera Que me encanta Pero Oye Nena Qué maravilla de sopa De verdad Para ser hecha así Al instante Yo qué hago Le pongo En vez de un litro de agua Que es lo que indica un sobre Que por cierto Dos sobres Esto El pack este Dos sobres Vale solamente un euro Y tiene sopa para dos veces Depende de los que seáis Yo ya te digo que pongo Más o menos dos litros de agua Y los dos sobres O un litro y medio No te creas que pongo toda el agua Que me pone aquí Porque me gusta ir bien de sabor concentrada Y después lo que hago Es que le meto un chorro de limón Recién cogido del árbol Y eso está Nena Que eso está Que te calienta las tripas Que te Que buena de verdad Pues eso He cogido tres sobres Porque últimamente Siempre que voy a Mercadona Nunca hay Solo está la de cebolla Que una de vuestras Me habéis dicho que está buena Pero A mí esa me encanta Y de momento Me quedo con esta Así que he cogido tres sobres Que normalmente nunca hay Por algo será también Es que todo lo que me gusta Cuando voy al Mercadona Está más agotado No puede ser Bueno He cogido los panecillos Estos típicos Vale Los de Panecillos Que vale un euro y algo Un euro muy poquito Un euro once Un euro diez Algo así Entran once panecillos Y esto es lo más parecido Al mollete Que te vas a encontrar En el Mercadona Pues si tú te haces tostadas Por la mañana Están buenísimos De verdad A ver si me se me caen las cosas Luego he cogido estos dulces Que son los típicos bizcochitos Que tienen una parte de chocolate Que a mi tío le encantan Bueno a mi también Están muy buenos No es lo más sano del mundo De vez en cuando Esto yo os enseño así cosas Pero esto me dura la despensa Un montón Y mira que somos así Pero no somos tampoco Muy de comer porquerías Ni de picar entre horas Somos más de comer bien En la hora de comer Aún así He cogido también Estos Croissanes Que estos croissanes Mira de verdad La han cambiado al packaging Pero siguen estando igual de buenos Estos me envició mi hermano El José Que cuando vino a mi casa De vacaciones Los compró Que vicio Que vicio Ahora eso sí Los han puesto carísimos Pero Que vicio de verdad Estos croissanes Que vicio Bueno Os enseño también Uy como pesa esto Un pack de aguas Que yo no sé por qué Estas que son de un litro y medio Cada botella Cuesta Dos euros veintidós Me parece Y las que son de Un litro Cuestan más caras Tres euros El pack de seis Digo Como puede ser O sea Tú compras más cantidad Y te sale más barato Pues vale Pues me lo compro Compro estas A ver La verdad es que me resulta más cómodo Las de un litro para beber Pero bueno Es que te ahorras un dinero Porque Aquí verdad Que el agua está muy buena Pero yo Hasta que no coja El hábito De beber agua Del grifo Pues voy comprando De botella ¿Sabes? Es que en la coruña La verdad que el agua Es buenísima Y yo siempre bebía del grifo Solamente le compraba Al niño embotellada Pero aquí todavía Voy poco a poco ¿Sabes? En fin Coca-Cola He cogido dos De estas de dos litros Ya no compro lata Compro estas que salen Más económicas Y ahora somos más gente Tampoco bebemos mucha Coca-Cola ¿Eh? ¿Qué quieres que te diga? He comprado dos Dos botellas De estas de dos litros Y no te creas tú Que bebemos mucha Coca-Cola De vez en cuando Para comer Pero a veces con agua Luego he cogido El perfumador Que me encanta Porque de verdad Nena Que si tú no has probado esto No sé que estás esperando Para probarlo Porque esto es una maravilla Una maravilla Yo lo que hago ahora Directamente Es que Por ejemplo Hasta aquí Hasta aquí Le quito de suavizante Y le meto de perfumador ¿Vale? Una cosa así ¿Y te huele la ropa? Oh Si ya huele el suavizante De por fuera Tú imagínate mezclado Y lo quiero probar Con este suavizante Porque ya sabéis Que soy amante del dulcia Soy muy amante del dulcia Que de hecho Me dijeron Que lo iban a descatalogar Y de momento No lo han quitado Entonces me volví loca Compré más cantidad De la que necesitaba Y ahora Porque a mí me gusta Ir cambiando de olores He vuelto a el olor Que siempre he usado Que es el azul ¿Vale? De verdad Que alguna vez Que está gritando por ahí ¿Qué? ¿Qué hace? Claro Ya no sabes Lo que estaba grabando Si lo sabes Que estaba grabando Lo que no te acordabas Claro Bueno Que eso Que este es el que siempre he usado Que huele como a ropa limpia Y lo quiero probar Con el perfumador Dejadme en comentarios Si alguna usáis esta mezcla Porque a mí desde luego O sea la quiero probar Porque lo he usado Con el dulcia Y me encanta Pero sabéis también Que al final la nariz Se vuelve boba Si siempre usa los mismos olores Y deja de oler Porque ya como que Te familiarizas con ese olor Y lo dejas de sentir Entonces me gusta ir cambiando De olores De productos de limpieza Vale Por aquí sale también El detergente en polvo Blanca y color Que esto es algo Que yo siempre había escuchado Que el detergente líquido Blanca y color Que era buenísimo Que limpia súper bien La ropa Que huele súper bien Y nunca he probado el líquido Porque la verdad Que no sé A mercado no se fue la olla En un momento dado Y lo subió muchísimo de precio Y dije Bueno pues Si tienen el formato polvo Pues me compro el polvo Porque yo toda la vida He usado polvo La verdad que es más económico Y para mí Yo nunca he tenido problema De nada A mí me lava muy bien La ropa Y este Yo usaba siempre El de Marsella Que es el más económico Y ya funciona bien Pero es que este Nena Huele Huele por fuera de la caja O sea Es una pasada Maravilloso Maravilloso Voy a cerrar esta puerta Que se escucha todo Vale vamos a ver Huevos Huevos Cuando los hay Cojo estos Que son dos docenas De la talla M Porque son los que me salen Más económicos Y al final se gastan Para rebozar Para hacer tortillas Para lo que sea Se gastan Luego cogí destropajos Yo cuando voy a Mercadona Siempre cojo estos Vale Que son los verdes Luego están los azules Que son más suaves Pero a mi me gusta Que rasque Total A lo que lo uso Unas cuantas veces Ya no rasca igual Entonces Yo compro los verdes Que son los que me gustan Luego Esto es novedad Novedad de Mercadona Que ha salido Este queso Que pone Viejo Madurado en cava Con leche cruda A mi los quesos Que son de leche cruda Que son los más fuertes Los más picantes Los más fuertes de sabor Me encantan Me encantan Es verdad Que no igual Para el día a día Pero si me tomo Pues yo que sé Una cervecita Un venito o algo Que quieres poner un picote Unas aceitunas Un queso Me gusta un queso de este Y si puedo Le meto un chorrito De aceite de oliva virgen extra Ay Que tenemos encargado Nena Para el molino Que llevamos Ciento y pico kilos De aceitunas De nuestra cosecha Las llevamos al molino Pero no nos la dan Hasta el mes que viene En fin Que tenemos que ir a buscar El aceite bueno Que vicioso Con el queso Bueno también Lo probaré A ver que tal Si lo habéis probado Dejarme en comentarios Que tal Pero bueno Es novedad Así que por eso Lo enseño más cerca Para que lo veáis 458 el taco Este me ha salido Luego vamos Desde que eso va la cosa Te voy a enseñar El Gouda Que es el que siempre Suelo comprar Por si hago bocadillos O algo así Pero después Para fundir Que compré Los tranchetes Esos que me dijo Mi tío Compralos Y eso no se funde Ni a palo Nena De verdad Los tranchetes Esos de Mercadona Que encima Es tranchete Que parece que es como Es especial para fundir Pues no hay manera Entonces he cogido este Hago exactamente lo mismo La parto por la mitad Y también tengo para dos veces Si esto rica o buena A mi niño le encanta Luego Para más Enric He cogido también Este chorizo dulce Por si acaso Lo que sea Bueno Es que este crudo Está Impresionantemente bueno O sea De verdad Tenéis que probar Este chorizo Este Está buenísimo Luego he cogido Bananas Bananas Para que no falten En el frutero Que me decía Mi niño ayer Mama banana Que le pongo un ratito Los dibujos Para yo Lo que sea Fregar los platos Hacer la comida Lo que sea Y a él le gusta Su banana O su yogur Mientras Sabes Por la tarde O lo que sea Y eso Pues he cogido Bananas Para que no falten Provisiones Porque Yo no sé Pero a mi La banana Que traen Siempre en Mercadona Me resulta Buenísima De sabor Y bastante económica Bien de precio Pinzas para la ropa Que nunca son suficientes Porque mientras yo Tiendo Mi niño Juega con las pinzas Entonces nunca son suficientes Y he vuelto a comprar Salen super económicas Y entran 24 pinzas De todos los colores Nena Luego le he cogido A mi gato Que está malito En realidad Está ingresado No quiero entrar En profundidad Del tema por aquí Porque hay mucho hate Pero mi gatito Está luchando Está ingresado Pero está ahí Luchando Y yo Quiero ser muy optimista Y pensar que mi gatito Se va a poner bien Así que le he comprado Su comidita Que esta es En plan Gelatina Esta que pasa Que trae mucho Liquidillo De ese Y a él le encanta Chupar el liquidillo Entonces le he comprado Un paquetito de estos Que a él le encanta Para cuando vuelva a casa Enseguida me pongo triste Entonces No quiera Tendría que haber salido Lo último Lo del gato De verdad Porque Estoy intentando Como evitar el tema Mucho Porque he recibido Mucho hate Con respecto Al gato Que sabrás tú Lo que yo quiero A mi gato Lo que yo hago Con mi gato Fuera de cámaras No vas a basar Mi vida En lo que enseño Por youtube Y mucho menos Esperes Que yo mis vídeos Enseñe como caricio A mi gato O como duermo Con mi gato O lo que yo quiero A mi gato O sea Punto y aparte Paso de darle Más protagonismo A esa gente Seguimos Voy a hacer como si no pasara nada Seguimos He comprado Paté Este nunca lo he probado Si lo has probado Déjamelo en comentarios Este paté Estaba justo al lado Viene de la casa Koren Vale Lo veo aquí Buena casa Lo veo aquí Y estaba justo al lado Del paté La piara Entonces creo que es como Un clon O eso me parecía a mi Porque está justo al lado Y Mercadona suele hacer esas cosas Entonces he cogido El que estaba justo al lado Con el sabor intenso Vale Y he cogido este Porque me ha funcionado mucho A los molletes estos Hechos en la fridora de aire Tostaditos Con paté Por la mañana Con zumo de melocotón Para batirre Y además Me pongo un chorrito De aceite de oliva Y voy mojando Lo que es el pan con el paté Ya en el aceite de oliva Para comérmelo Vamos Eso es una bomba calórica Pero me encanta Además para desayunar No pasa nada Porque ten seguro Que voy a quemar Todas esas calorías Que tampoco es que Me vengan mal Un par de kilos Más Que tampoco estoy Mufla Estoy ideal Así que dejémoslo ahí Bueno Cepillos de dientes Que ya sabéis Que se van gastando Muy rápido Y siempre voy reponiendo Yo siempre compro Los medios ¿Vale? Que creo que son los que Recomiendan A los dentistas Luego he cogido también Este ambientador De frambuesa Que justamente El de frambuesa Para mí De todos los que he probado Del Mercadona Que creo que si me queda Alguno por probar Será casualidad Pero de estos De palito Los que huelen más fuerte Es el de frambuesa Huele que flipas O sea Súper fuerte el olor Así me entiendes Es el que más Bueno Que te voy a decir lo mismo Que es el que más fuerte huele Que es el que más Lo notas Entonces lo he cogido Para el baño ¿Vale? Yo soy muy fan De los ambientadores Estos que se enchufan Me estoy haciendo pipí Me estoy haciendo pipí Pero hablo rápido Porque quiero terminar el vídeo Soy muy fan De los de enchufe Dulcia Me encanta el dolce Perdón Y Bueno Resulta que lo han retirado Y Me entero ahora Me da muchísima rabia Yo esos tipos de ambientadores Los compraré ya Cuando tenga mi casa ya arreglada Nena que no me aguanto Pero bueno Que este huele súper Viene y lo he comprado para ahora Porque tengo mono de ambientador Total Que he cogido este de franguesa Es el que huele más fuerte Luego azúcar Que ya se me estaba terminando Tomate frito Que no me puede faltar en la expensa Por si siempre Haces un avión Unos macarrones o algo así He cogido también Alubia Dos botes Para hacer las Munchetas Que se dicen en Cataluña Para hacer las bucifarras Munchetas para comer Lo que hago es Limpiarlas con agua bien Para que le salga Toda la babilla esa La salteo en la sartén Con ajito Quedan buenísimas Con la butifarra Para quien no lo sepa Pues es un plato Típico catalán Y luego ya por último He cogido unos pepinillos ¿Vale? Pepinillos en vinagre Que también me encanta Para meterlo en la ensalada Y unas aceitunas caseras Que son mis favoritas Están buenísimas Siempre que tomamos algo Tengo que sacar unas aceitunitas Y por último De lo último Por fin he encontrado Las aguas que bebe mi niño Que son estas grandotas Las de siempre Que no las encontraba aquí Y mira hoy las he encontrado Y nada más Me voy a hacer Y que lo pases bien Espero que te haya gustado el vídeo Déjame un like Suscríbete al canal Si aún no lo estás Y te mando un beso muy fuerte Y nos vemos en el próximo Chao 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 Chao